El culo es lo que es El culo brinda La deriva El culo brinda Vamos a ver con ti Así la pasaremos bien Pero antes estará Juntos con yo El culo es lo que es Como el sol es lo que es El culo brinda En una nube en el gol El culo brinda El culo brinda Solo que El culo brinda Así que Lo que es El culo brinda 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 ¡Gracias!